No hay mensajes de mi amor Esa niña ya cambió No supe ni cómo fue Tan solo no la miré Y poco a poco, bebé Tú te me alejabas más Ya no quise ni entender El por qué ahora ya no estás Y lloro, pero te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche Y imploro que vuelvas Porque ahora me siento solo Aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto Te fuiste sin la razón Me dio un beso y se marchó Pensé todo estaba bien Pero creo que así no fue Si de mí todo entregué Y siempre me han pagado mal Del cora que te regalé Lo dejaste en mi casa Y lloro, pero te juro que me siento solo Y aunque a veces a la noche Me imploro que vuelvas Porque ahora me siento solo Y aunque a veces tomando no la aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y yo intentando contenerme yato Haciendo como que no duele tanto De los corridos originales Y jales de viejones De los corridos digitales Todo empezó por el Valle del Centro, año 2010 cuando todo comenzó Tuve que tomar una grande decisión, ir a chambear a la construcción O vender esas oncitas, dobletearlos y señores Los benjamines empezaron a llegar, el tiro con pachuy no se ve raro Vamos a hacer el intercambio pa' delante Cuando los hombres armados nos tumbaron aquel jale No hay pedo, aquí hay bastante Pero aquí sigo chambeando, los billetes me están dando Babacush estoy sembrando y las pacas estoy sacando Carros nuevos manejando, cada año estoy comprando Un Mercedes 550, ropa de marca bien puesta Y pura lumbre music, puro rancho mil de viejos Otro pedo viejo Un accidente que cambió a mi vida Perdí a mi hija aquel pinche día Y aprendí a superarme ese herido Caminando hacia adelante Con la frente en alto, bien pilas con todo este desmadre Por mi lado siempre cargo mi fusta Bien armado pa' que se pongan trucha Me protejo porque solo yo las puedo No ocupo rezarle a nadie Ando al tiro sin aquel rollo, mi gente ya lo sabe Un saludo al señor Ramón Es mi padre y lo estimo Los negocios familiares Me los dejo a mi alcance Por la sur primera me han de ver Fumando de la veredé Un blonté, jelly, rancher, galletas Montado en mi camioneta A huevo viejo Tadeando con los compas de Fuerza Régida A huevo padre, Purple Macup Jálese viejones Y pura herencia de patrones de mi paz Pura Fuerza Régida viejo Otro pedo Un doble vaso con un cuatro jarabe morado Soda enlodada con mielitos pa' tirar el ajo Dándole a llanto por lo tanto que yo he consumido Irregular esto no lo digo por presumido Esa es la tía Angelina nos llega al ladrillo Si nos contamos ocho onzas en trae de dos litros Y trae precio para usted así dijo el contacto El acuxtecta pa' las precauciones hace el paro Aquí en la área los vendemos por dos diez centavos Y pa' moverme el movimiento también me he enseñado El doble vaso está vacío y a su hora de rellenarlo Zona solo me da paso en el descanso La llanto como dicen los chavalos Son los lujos que no usamos No cualquiera puede conseguir los cuadros Empezar no es nada barato Lo contrario pa' que estoy bien conectado Las cosas ya se me están andando a calle esperada Viviendo día con día que huelen los años Gente crítica y con a diario circulan mi sol Digan lo que digan piensen en lo peor que no incomoda No tengo este orgullo solito limpio el camino Tuve envidia pero a tu morra le gustó mi estilo Les causa rabia de repente si me ven de frente No quieran meterse con un mentado de mente Soy buena persona si me agradan y si me incomodan Márchame las manos pa' mi la verdad que no me importa Soy un hombre de negocio y en eso lo dejo Invirtiendo, exportando, duplicando Con el doble vaso me voy retirando Siento estar soñando Caminando con las nueces mentes en blanco Pienso en verde y como duplicarlo Se ve negociar el rollo de estos tratos Cosas de la calle viejo Algunos no lo entenderían Con un vasito en la mano Y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado Y la fiesta no va a parar Sofre en la roquita y la clica No se me agüita Las onzas se las invita Y pura mota que es medicinal No se me agüite Mejor pégese un baile con la niña de allá Con cupcake nos vamos El cuerpo siente elevado Las morras aquí a mi lado Y puras niñas Yo soy su papá Cupcake en las pipas La gente viene y se atieza Los Versace siempre en mi vista Y varias claves que me han de arreglar En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo Porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho Son los que luce este viejo Con la mirada hacia el cielo Y los pies puestos en el suelo Poros corridos tumbados viejones Sea Con el halo por un lado Tomando un jarabe extraño Y nunca jamás le había dado Y ahora no quiero bajar Indica, me indica Todos mis planes Me activa la mente Siempre en mi línea Y una línea que es pa' despertar No se me agüite Mejor pégese un baile con la niña de allá En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo Porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho Son los que luce este viejo Con la mirada hacia el cielo Y los pies puestos en el suelo Desde el 530 hasta la Tia Angelina Cosas de la clica Edito las malas vibras Es muy cierto hay niveles en la vida Propio paso pero mi propia línea No desviento la subida fue pulmiza Muy contento de mi puesto porque me costó Es notable el movimiento a con los chuecos Por nada tomando riesgos pa' tener más dos Feria gasto y a la misma vez la duplicó Mandamos en lo mismo y va pa' largo El trabajo por tu arreo trecomandado Área 530 radicamos Del 209 en la Clicola ante el respaldo Y hacia la ganguita o ladeador Salen semanales nada mayor De chaval o fe costumbre Me gustaban los billetes Caminaba por la luz Me estiaban los ladrillos Los cholos de mi cuadrilla Me enseñaron la movida Le pido disculpas a mi madrecita No es culpa de nadie No es coquita vida Si me va a vivir Mejor a mi familia Tatuado en la mente Eso fue el beso principal Mi consuelo es el dinero Ya lo gasto sin pensarlo Los adictos quieren el más pa' No como un vango pa' meter lana En vez de zapatos pa' casguardo en la caja Ya se me está haciendo todo esto normal Miren un mal día Nunca me va mal Indica que iban las fibras Y el caraba y la tosquita Aunque no estén fermoritas Con las cosas de la clica No creo que lo entenderías Tú no sabes de esta vida De los corridones Agujero Pura herencia de patrones Cosas de la clica That's right Que nos fuimos de casa Persiguiendo un sueño Cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas Que nadie en el mundo vería Porque somos así Porque nos tocó esto a nosotros vivir Porque nacimos así Simplemente vivimos la vida Yo soy feliz Vale verga lo que digan Yo siempre ando arriba Cannabis activa La que me domina La que traigo encima La que me tumba La que me pone Siempre bien arriba El tiempo que pasa Lo quemo en la mente Pensando en cosas que te haría Yo a ti te comía Si tú fueras mía Pero no importa No te merecías Dime tú qué vas a hacer Si mañana vas a querer volver Tú bien lo sabes Que yo no estoy bien Y para cuentos El tiempo perder Recuerda yo siempre ando arriba Chameando de noche y de día Con todas las clicas Me miran festejando Con botellas y con niñas Ya dime si quieres Estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú Si me quieres Pero tus palabras no Que nos fuimos de casa Persiguiendo un sueño Cuando nadie nos miraba Tan arriba Tenemos los sueños y metas Que nadie en el mundo vería Porque somos así Porque nos tocó Es pa' nosotros vivir Porque nacimos así Simplemente vivimos la vida Yo soy feliz Y esta no es la misma historia De siempre, ¿sabes? Nada Y aquí somos Rancho Humilde, viejones Dímelo, Crisos ¡Adiós! 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 Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Prende, prende, prende el vuelo Mirando un mito en el cielo Tirando las penas al viento Prende, prende, prende el cerro Tomando codeína con las clicas No lo vi venir El tiempo se agotaba y se puso solo pa' mí La esperanza que tenía la dejé vivir Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Sí, que estás Sí, que está Sí, que está Sí, que está Uuuuuh Uuuuh Te compré las flores más bonitas en el ando Traigo una cuarela por si te la tiro un gato El dinero que yo traigo, mija, es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Entre nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Van a estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des esas cosas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando En dos nos besamos y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, que chigue ese acordeo compadre En vivo desde Hermosillo, Sonora, de Los Corridones El hijo mayor con la bandona Jala a este viejo Ya no se verá pasar Ese camaro negro por las calles Enverguesa con su gente Varios lo recordarán Y se que lo extrañarán Así como era su modo Acelerado, atrabancado y muy valiente En la sierra donde la pasaba Y se desentraba fumando su calle Pero viene águila por si sale algún pendiente Deportivos, camionetas duras Las cortas y largas con las que portaba Por si se ocupa, por si sale algún pendiente Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calen caliente En el convoy puro suicida Visto pa' tirar verga Soño la pensaban dos veces A estas autoras ya sabrán De quién les hablo Su nombre no pudo ni mencionarlo Yo peleé como hay hora Que el señor tal mentado Arriba, sonora, compadre Con mi señor respeto, ¿cómo no? Mil historias que contar Mucho para platicar Son recuerdos que solo quedan grabados En la memoria de su gente Hombre con la voz de mano Disparando el mismo diablo Siempre al frente en su comando Y en la sierra Cuantas batallas ganamos A como echamos balazos Con muy buenos aparatos Y en la empresa de M.A.P.I.P.A. Eso y más Cuando sabía lo que le esperaba Una mala jugada de pronto llegaba Pero así en la vida De repente se nos va Era adicto a la adrenalina Era lo que lo activaba Y sacaba el calen caliente En el convoy puro suicida Esto pa' tirar verga Soño la pensaban dos veces Estas alturas ya sabrán De quien les hablo Su nombre no fue ni mencionarlo Yo fui el hijo mayor A aquel señor lamentado Y una bolsita para dar el levantón Y un botecito que me quema con frío Tres, cuatro barbies bien preciosas pa' bailar El solecito a lo lejos veo pasar Me pasa mi compán, tabaco, pan, baisán El corazón siento me empieza a palpitar Llevaba tiempo sin eso experimentar No sé qué es eso, creo dicen mariposas Llevo un buen rato y no la dejo de mirar Labios hermosos, su rostro espectacular Me acerco y la neta no sé si saludar Pero no es malo, mejor me voy a aventar Qué hermosa niña, créame que fue la verdad Toqué su hombro y al instante me miraba Su mano pega y me lleva junto a bailar Me tenía loco la forma de su mirar Y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar Su cuerpo pegadito al mío me hacía vibrar Tengo yo miedo y no me quiero enamorar Pero hoy es tarde, créame que esto me gusta Pero hoy es tarde, créame que esto me gusta Dos, tres canciones y no para de bailar No me interesa mientras esté junto ya Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Nos conocimos mientras la rola suena Ya ni les cuento, ya saben lo que pasó Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió Dormimos juntos, me tenía bien loco Y aquí termina la historia de este cuento Aquí sigo en el antro fumando un gallón Siempre observando por si es que me la topo Pasan los días y no la he vuelto a mirar A Dios le rezo pa' que la gaya llegara Cierro los ojos y me acuerdo de su carita Como bailaba, sonreía y deseé mirar Luna dile tú que ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar La miré pasar La miré pasar Fue a paralizar El tiempo a mi lado se hacía más lento Yo viendo tu rostro Me entraron recuerdos Qué casualidad Qué casualidad Te veo por acá Jure que jamás volvería a pensar Pero creo que es tarde Me volví un cobarde Y ahora estás aquí Fue el destino Cris Tú y yo no cabemos en un mismo infierno Así que prefiero largarme muy lejos Y llega la noche Me llega el reproche Móntate en el coche Quítate ese broche Soy tuyo esta noche Y tú me extasi, mother Me llevas al cielo Que hasta tengo miedo Caer de nuevo Enredarme en tu cuerpo Mi alma está vacía Pero estoy sorriendo Y tú ya sabes quién es Piensas tú en mí Como yo en ti Ya te cansaste De haberme llorado Y ya de hace tiempo Hoy yo estoy olvidado Que será de mí Que será de ti El día de tu boda Iré a celebrarlo Pa' felicitarlo Y dejarle un recado Que a la medianoche Y que no la toques Dile que la amas Como yo la amaba Dile quién es mejor De tú y yo en la cama Yo la llevo al cielo Que hasta tengo miedo De caer de nuevo Enredarme en su cuerpo Mi alma está vacía Pero estoy sorriendo Mi alma está vacía Y no la toques Y yo enredarme en su cuerpo Y yo enredarme en su cuerpo Y yo le voy a lloradar Y yo enredarme en su cuerpo Esto מס la vida Y yo enredarme en su cuerpo Y yo enredarme en su cuerpo Que hasta tengo miedo No, no, no Triple lavada y una bandida que me llama Quieren mi lanza y no está mal Porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es el bien placos a las que navegamos Y las volamos Y las privadas en ya te estronamos las vacas Y sin Yolanda me voy a fiestar Polvito rosa, plumita de guac Esta estructura vale treinta y car No puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el San Andrés Pero deja de ver Las carros y trenes Tres estrellas me atoraron La clave en caliente Desafanaron Música Me gusta el amor Pero es el merced Esa es muy bella y se deja querer Le gusta de a cien quiere mi cartier Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-ah 11 números de suerte, 7 bien pendientes Y andamos fuertes, zumbando en el racer Máscaras, polvo y ambiente, brillan mis dientes No soy fresón, pero en Egipto chichas como yo Para mariscos frescos en Japón Liracodidón, iracodidón Macabélico sonando, las güeras bailando con beats malambre Pobre encapochada, bélica, no pasa nada Nadie las para, ¿qué quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Louis Vuitton, trae un pro cabrón Don Periño le diga galentes en las caras Tu si lavada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi lana Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, 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 ah Ah, 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 ah Desde morro me enseñaron a ser bien cabrón Poco a poco fue creciendo este chavalón Mi madre con su respeto ella me educó Los consejos de mi padre siempre llevo yo Él fue quien me ha enseñado a ser verdadero Y dijo portate mal con quien son culero Y desde ese momento mi vida cambió Y ahora véanme bien loco y bien tumbado Pacas verdes es en lo que yo siempre pienso Pues pa' obtenerla solo existe el esfuerzo Muchos golpes de la vida me han tocado A partir de ahí ya no volví a ser yo Y así seguirá sonando su compita Justin Morales Y puro rancho humilde Mi hermano que en paz descanse siempre fue un chingón Yo lo llevo en la mente y en el corazón Carnal Brandon tatuado hasta el cuello Gracias por todo carnal es un abrazo Puro Morales en la sangre Puro Morales en la sangre llevo yo Orgulloso de estar en la familia que estoy Pa' mi clica un saludo siempre me verán Diferente madre pero aquí yo soy carnal Los reales yo los cuento con los dedos de mis manos Algunos son solo amigos y otros como hermanos Donde están los que decían que nada lograría Pues empieza desde cero para adelante todos los días Puro Morales en la sangre Una cita para dar el levantón Y un botecito que me quema con frío Tres, cuatro barbies bien preciosas pa' bailar El solecito a lo lejos veo pasar Me pasa mi compa, un tabaco, pan, baisam El corazón siento me empieza a palpitar Llevaba tiempo sin eso experimentar No sé qué es eso creo dicen mariposas Llevo un buen rato y no la dejo de mirar Labios hermosos, su rostro espectacular Me acerco y la neta no sé si saludar Pero no es malo, mejor me voy a aventar Qué hermosa niña crearme que fue la verdad Toqué su hombro y al instante me miraba Su mano pega y me lleva junto a bailar Me tenía loco la forma de su mirar Y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar Su cuerpo pegadito al mío me hace ya vibrar Tengo yo miedo y no me quiero enamorar Pero hoy es tarde crearme que esto me gusta Por hoy es tarde crearme que esto me gusta Dos, tres canciones y no para de bailar No me interesa mientras esté junto ya Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Nos conocimos mientras la rola suena Ya ni les cuento, ya saben lo que pasó Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió Dormimos juntos, me tenía bien loco Y aquí termina la historia de este cuento Aquí sigo en el antro fumando un gallón Siempre observando por si es que me la topo Pasan los días y no la he vuelto a mirar A Dios le rezo pa' que la gaya llegara Cierro los ojos y me acuerdo de su carita Cómo bailaba, sonreía y desee mirar Luna dile tú que ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar Pura fuerza rígida viejo Otro Un doble vaso con un cuatro jarabe morado Soda enlodada con mielitos pa' tirar el ajo Dándola yando por lo tanto que yo consumido Irregular esto no lo digo por presumido Es el antía angelina no llega al ladrillo Si nos contamos ocho onzas en traite dos litros Y te ha de precio para usted así dijo el contacto El acuxtecta pa' las precauciones hace el paro Aquí en la área los vendiremos por dos diez centavos Y pa' moverme el movimiento también me enseñaron Doble vaso está vacío y a su hora de rellenarlo Son azul o me da paso en el descanso La diando como dicen los chavalos Son los lujos que no saben No cualquiera puede conseguir los cuadros Empezar no es nada barato Lo contrario pa' que estoy bien conectado Las cosas ya se me están andando a calle esperado Viviendo día con día que huelen los años Gente triste y con a diario circulan mi sol Digan lo que digan piensen en lo peor que no incomoda No tengo estorbo yo solito limpio el camino Tuve envidia pero a tu morra le gustó mi estilo Les causa rabia de repente si me ven de frente No quieran meterse con un mentado de mente Soy buena persona si me agradan y si me incomodan Márchame las manos pa' mi la verdad que no me importa Soy un hombre de negocio y en eso lo deja Invirtiendo, exportando, duplicando Con el doble vaso me voy retirando Siento estar soñando Caminando por las nueces mentes en blanco Pienso en verde y cómo duplicarlo Se ve negociar el rollo de estos tratos Cosas de la calle viejo Algunos no lo entenderían Big Jump de Pachifona, la rola, la buey, la neta, buey, ¿qué? Quiero platicar de toda la raza que aquí Compas Jusce Morales ya es parte de la familia de Ranguilden Desde morro me enseñaron a ser bien cabrón Poco a poco fue creciendo este chavalón Mi madre con su respeto ella me educó Los consejos de mi padre siempre llevo yo Él fue quien me ha enseñado a ser verdadero Y dijo pórtate mal con quien son culero Y desde ese momento mi vida cambió Y ahora véanme bien loco y bien tumbado Pacas verdes es en lo que yo siempre pienso Pues pa' obtenerla solo existe el esfuerzo Muchos golpes de la vida me han tocado A partir de ahí ya no volví a ser yo Y así seguirá sonando su compita Justin Morales Y el puro rancho humilde Mi hermano que en paz descanse siempre fue un chingón Yo lo llevo en la mente y en el corazón Carnal Brandon tatuado hasta el cuello Gracias por todo carnal es un abrazo Puro morales en la sangre llevo yo Orgulloso de estar en la familia que estoy Pa' mi clica un saludo siempre me verán Diferente madre pero aquí yo soy carnal Los reales yo los cuento con los dedos de mis manos Algunos son solo amigos y otros como hermanos Donde están los que decían que nada lograría Pues empieza desde cero para adelante todos los días Música 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 Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así, porque nos tocó esto a nosotros vivir Porque nacimos así, simplemente vivimos la vida, yo soy feliz Vale verga lo que digan, yo siempre ando arriba, cannabis activa La que me domina, la que traigo encima, la que me tumba, la que me pone siempre bien arriba El tiempo que pasa lo quemo en la mente pensando en cosas que te haría Yo a ti te comía si tú fueras mía, pero no importa, no te merecías Dime tú qué vas a hacer, si mañana vas a querer volver Tú bien lo sabes que yo no estoy bien, ni para cuentos el tiempo perder Recuerda yo siempre ando arriba, chameando de noche y de día Con toda la clica me miran festejando con botellas y con niñas Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería ¿Por qué somos así? ¿Por qué nos tocó? Es pa' nosotros vivir ¿Por qué nacimos así? Simplemente vivimos la vida, yo soy feliz Y esta no es la misma historia de siempre, ¿sabes? Nata Y aquí somos Rancho Humilde, viejones Dímelo, Crisos Dímelo, Crisos Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Prende, prende, prende el vuelo Mirando un mito en el cielo Tirando las penas al viento Prende, prende, prende el cerro Tomando codeína con las clicas No lo vi venir El tiempo se agotaba y se puso solo pa' mí La esperanza que tenía la dejé vivir Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás La miré pasar Fue a paralizar Fue a paralizar El tiempo a mi lado Se hacía más lento Yo viendo tu rostro Me entraron recuerdos ¡Qué casualidad! Te veo por acá Te veo por acá Esta noche Me llega el reproche Móntate en el coche Quítate ese broche Soy tuyo esta noche Y tú me estás sin moda Me llevas al cielo Que hasta tengo miedo Caer de nuevo Enredarme en tu cuerpo Mi alma está vacía Pero estoy sorriendo Te veo por acá Piensas tú en mí, como yo en ti Hoy ya te cansaste de haberme llorado Y ya de hace tiempo yo estoy olvidado ¿Qué será de mí? ¿Qué será de ti? El día de tu boda iré a celebrarlo Pa' felicitarlo y dejarle un recado Que a la medianoche, y que no la toques Dile que la amas como yo la amaba Dile quién es mejor de tú y yo en la cama Yo la llevo al cielo, que hasta tengo miedo De caer de nuevo, enredarme en su cuerpo Mi alma está vacía, pero estoy sonriendo Dile que la amas como yo la amaba Dadeando con los confas de Fuerza Régida ¡Oh padre, Purple Mac Cup! ¡Jálese viejones! ¡Pura Fuerza Régida viejo! ¡Otro! Un doble vaso con un cuatro jarabe morado Soda enlodada con mielitos pa' tirar relajo Dándole a llanto por lo tanto que yo he consumido Irregular esto no lo digo por presumido Esa es la tía de Angelina no llega al ladrillo Si nos contamos ocho onzas en trice de dos litros Y trae precio para usted así dijo el contacto El acuxtecta pa' las precauciones hace el paro Aquí en la área los vendemos por dos diez centavos Y pa' moverme el movimiento también me he enseñado El doble vaso está vacío y a su hora de rellenarlo Zona solo me da paso en el descanso Dadeando como dicen los chavalos Son los lujos que no usamos No cualquiera puede conseguir los cuadros Empezar no es nada barato Lo contrario pa' que estoy bien conectado Las cosas ya se me están andando a calle esperada Viviendo día con día que huelen los años Gente crítica y con a diario circulan mi sol Digan lo que digan piensen en lo peor que no incomoda No tengo estorbo yo solito limpio el camino Tuve envidia pero a tu morra le gustó mi estilo Les causa rabia de repente si me ven de frente No quieran meterse con un mentado de mente Soy buena persona si me agradan y si me incomodan Márchame las manos pa' mi la verdad que no me importa Soy un hombre de negocio y en eso lo dejas Invirtiendo, exportando, duplicando Con el doble vaso me voy retirando Siento estar soñando Caminando con las nueces mentes en blanco Pienso en verde y como duplicarlo Se ve negociar el rollo de estos tratos Cosas de la calle viejo Algunos no lo entenderían Cosas de la calle viejo